Se trata de la tercera y última fase de la intervención en la calle Bombita, con la que se dará por finalizada la urbanización de este vial en su integridad. La actuación fue adjudicada el pasado mes de julio a la empresa Rodas Albañilería en general. Los trabajos se centran en esa vía y en su intersección con las calles Ebro y Grazalema, junto al Colegio Público Alfonso XI. Contempla la construcción de una nueva rotonda que distribuirá los tráficos por las calles Grazalema y Ebro, con lo que se espera una mejora sustancial de la circulación en los accesos a la barriada de La Piñera. Se aprovechará además la obra para mejorar las instalaciones de las redes de aguas pluviales, alumbrado público y telefonía, renovar el mobiliario urbano, la señalización viaria y el ajardinamiento de la zona. Con ello se pretende recuperar un espacio público para el uso y disfrute de los vecinos residentes en esta zona de la ciudad y mejorar las infraestructuras comunitarias, así como conseguir mayor eficiencia energética y calidad ambiental. Durante la visita la consejera de Fomento ha destacado los beneficios que esta obra aportará a los vecinos de esta barriada algecireña. Vendrá a facilitar la movilidad en el barrio al tiempo que dignificará un espacio público que hasta ahora estaba muy degradado en una barriada como La Piñera, en la que la Junta de Andalucía ha volcado todos sus esfuerzos. Conseguimos desbloquear este proyecto y dar comienzo el pasado 10 de agosto a esta intervención que cuenta con un presupuesto de 106 mil euros y que va a venir a mejorar, dignificar, embellecer la calle Bombita y también sus aledaños, las calles anexas. Este es el primer paso tal y como ha dicho el alcalde, un primer paso que concluirá antes de las navidades, en torno a la mitad del mes de diciembre. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha subrayado la importancia de este proyecto de reurbanización de la calle Bombita para la barriada de La Piñera y ha añadido que la colaboración entre las administraciones es de vital importancia para llevar a cabo iniciativas que permitan avanzar social, económica y tecnológicamente y este dice es un buen ejemplo de ello. Estoy muy agradecido, este es uno de los ejemplos de lo que tu consejería y tu compromiso está haciendo en Algeciras. Podríamos hablar de la playa de mi barrio, algo maravilloso, que va a mejorar San José Artesano, que va a mejorar la playa de La Concha. Podríamos hablar de tantos proyectos como gracias a ti lo estamos logrando, pero no me quiero distraer de lo que es el compromiso social y el compromiso social es aquí en La Piñera y esta calle le da credibilidad y esta calle le da credibilidad al compromiso. Si tú no tocas no crees, si tú no tocas que empieza a mejorar la barriada se te hace difícil porque esta barriada está abandonada desde años y años y años. Ahora es el compromiso de esta barriada, es el compromiso de las barriadas, el compromiso de este equipo de gobierno es obras muy emblemáticas en algunos puntos, pero ninguna barriada sin atender, ninguna barriada sin atender. La actuación estaba incluida en el convenio por el que se declaró el área de regeneración y renovación urbana del Saladillo Piñera y además se enmarca en el Plan Andalucía en marcha impulsado por la Junta de Andalucía en el que se han incluido inversiones por importe de 150 millones de euros para la provincia de Cádiz entre 2020 y 2023, solo para actuaciones impulsadas por la Consejería de Fomento.